Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es, es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Hoy presentamos Sonidos Divertidos Gracias a todos y bienvenidos al Festival de la Primavera Primero, me gustaría agradecer a este todo por ser tan resolvido y suave Rita, deja de jugar y ayúdame Debo asegurarme de que todos escuchen el discurso del rey ¿Hay algo que quieras decir, Dodo? ¡Todo malo! ¡Todo malo! ¡Todo malo! ¡Oh! Esto luce grandioso, niños ¡Buen trabajo! ¡Guardias, nos atacan! Lo siento, he estado tan preocupado por el discurso para el Festival de Primavera que no he dormido Ya terminamos Pero no hay micrófono y sin él nadie podrá escuchar su discurso Ese no es problema, síganme ¡Sí! Sí, síganme, síganme ¡Pontemple la rueda de los sonidos! ¡Guau! ¿Para qué sirve eso? Esta rueda modifica cualquier sonido del planeta ¡Miren! Probando, probando ¿Probando? Dos, tres Dos, tres ¡Qué ojos tan grandes tienes! Para verte mejor ¡Yo soy tu padre! ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¡Problema arreglado! Con mi voz amplificada todos escucharán mi discurso sin tener que usar micrófono Voy a tomar una fiesta Si sigo hablando voy a despertarme a mí mismo ¡Tómenla, por favor! ¡Grandioso! Ni siquiera lo pienses Si cambiamos algo nos castigará Para nada Además, solo quiero hacer voz de monstruo espacial De acuerdo, no voy a hacer nada Dámelo y lo pondré a un lado De acuerdo No, no confío en ti, me lo quedaré Pues yo tampoco confío en ti ¡Me lo llevaré! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No tengas miedo! ¡Nadie nos ha visto! Esa puerta suena como un auto Todos los sonidos han cambiado ¡Qué miedo! ¡Hay que decirle al rey! ¿Estás loca? Solo piensa en lo que dirá el rey ¡Me desobedeciste! ¡No estoy gritando! ¡Estoy hablando con voz normal pero está amplificada! ¡Es cierto! ¡Debemos arreglarlo! ¡Pero cómo! ¡Ya sé! Pon atención Ahora ya hablo con tu voz ¡Ay! ¡Qué bonito todo! ¿Tomamos té? ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? ¡Recuperé mi voz! Es una atrapa sonidos Te permite intercambiar el sonido de las cosas Con esto resolveremos el desastre que hiciste ¿El desastre que yo hice? ¡Sí! ¡Suena como un auto de nuevo! ¡Funciona! No, no. ¡Oh! ¡Terminamos! Tardó un poco, pero terminamos. Vamos a casa a descansar un rato, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien. Bien. ¡Bien! ¡Estoy hablando! ¡Hablando! ¡Es la voz del rey! ¡Oh, no! ¡Imagina lo que dirá! De acuerdo. Le devolveremos su voz. Además, si no lo hacemos, el rey no podrá dar su discurso en el festival de primavera. ¡El discurso! ¡Empezaré en unos minutos! ¡Debemos recuperar la voz del rey! ¡Debemos devolverle tu voz al rey! ¡Eres tan lindo! ¡Estás aplastándome! ¡No vamos a lograrlo! ¡El rey está a punto de dar su discurso! ¡Se acabó! ¡Quiero recuperar mi voz! ¡Eremos más rápido volando! ¿Cómo vamos a volar? ¡Espera! ¡No olvides el atrapa sonido! ¡Lánzamelo! ¡Lo siento! ¡Oh, oh, oh! ¡Au! Niña, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Gracias! Creí que llegaría tarde a su discurso. ¡Qué extraña niña! Solo me falta una cosa más por hacer. Ahora vamos a escuchar el discurso. Para terminar este discurso, inauguro oficialmente el maravilloso Festival de Verano. Esta fiesta es grandiosa, ¿verdad, Velo? ¿Velo? ¿Dónde está? ¡Velo! ¿Qué estás haciendo? ¡Vas a perderte el festival! ¡Vamos! Sí, me las arreglé para devolverle la voz al rey. ¡Y el discurso fue grandioso! Y... ¡Date prisa, Velo! ¿Por qué tardas tanto? ¿Pelo? ¡Velo! ¡Voy a control de la voz del rey! 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 ¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta pronto! Volveremos muy pronto Quedan tantas aventuras por vivir Y muchas más canciones para ti Estoy lleno y quiero Nos vemos